Ok. Bueno, son las 12 de la mañana, acaba de salir el BIMBACHES TREM Playa de Aro 2013. A pesar de todos los problemas que han surgido, incluso que ha desaparecido el que iba a ser el organizador, estamos en tiempo, la carrera ha salido extraordinaria y gracias a la voluntad y buen hacer tanto de la gente de Playa de Aro como de los propios competidores, la carrera sigue adelante con su curso normal. Van a hacer ahora una dura sección de 38 kilómetros de trekking y todo sigue adelante. ¡Pura vida! Sí, gracias, muchas gracias.